¿Cómo van a ser para que en este país la paz se logre por medio de un acuerdo? Ya sea mejorando el de la FARC, es necesario un acuerdo de paz con el ELN y con otros grupos que generan violencia. Y que todos estos grupos, tanto los que llaman como ilegales, o la policía, o el ejército, respeten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Entonces, queremos darle la réplica con esa especificidad. Vamos a la réplica un minuto cada uno para dar posibilidades a todos. Un minuto. Vale. Entonces, dos minutos. Bueno, ustedes mandan entonces. Bueno, en efecto, insisto, para que haya paz, tiene que haber un cumplimiento del acuerdo. Yo creo que estamos viendo diferentes noticieros, lo dije, Gilberto y yo, porque yo sí no veo el cumplimiento de la paz, porque yo no veo en qué parte las FARC han entregado a los menores las rutas del narcotráfico, el desminado, las armas, dónde está la justicia y la reparación. Eso para mí no es una paz. Se firmó un acuerdo, ellos consiguieron sus curules en el Congreso y su representación. ¿Dónde está la reparación a las víctimas? ¿Dónde se ha abierto el macrocaso de violencia sexual, precisamente y sobre todo afectando a la mayoría a mujeres? Nada de eso se habla y todo es a favor de los victimarios y no de las víctimas. Para mí eso no es una paz porque esto suena como a déjenos delinquir en paz. Entonces, paz no puede ser cuando uno de los actores dice gracias y es que tiene que tener la paz, o si no, usted es un violento. Y mi pregunta es, y el resto de colombianos que hemos sufrido esa violencia guerrillera, todos los desplazamientos, ¿dónde está además, y estoy en desacuerdo con Hilde Brando, cuando dice que la culpa entonces aquí, que es el discurso del odio, porque dentro de esas palabras viene ese odio, precisamente ahí no puede haber paz, cuando el culpable es el que produce. El culpable son las empresas, según ellos, que desplazan. El culpable es el que está generando entonces empleo. ¿Y dónde están las personas que han sido afectadas por la violencia a las que les han robado, extorsionado, basado supuestamente en esa doctrina política? Entonces aquí, si vamos a hablar de paz, es de todos, víctimas y victimarios. Pero ahora entonces solamente todos a favor de aquellos que generaron esa gran violencia desde la época guerrillera. Entonces yo sí no estoy en total desacuerdo con eso. Y mi pregunta es, entonces se firma con las FARC, se desmoviliza un grupo de personas, adquieren todas las prebendas que hoy por hoy conocemos y entonces esas disidencias de dónde salieron. Esas disidencias que hoy están dedicadas al narcotráfico, a la extorsión, a acabar con una cantidad de territorios en el país que se aliaron con otros grupos guerrilleros y están delinquiendo. No nos podemos tampoco enseguecer con eso. O es que eso no está sucediendo. Y por último, ELN. El ELN, entonces si se le abre un espacio al ELN, se le tiene que abrir un espacio al Clan del Golfo, se le tiene que abrir un espacio a cada uno de los grupos que hay aquí. Y mi pregunta es, les vamos a dar curules a los 25 grupos que hay hoy por hoy como bandas criminales y eso entonces les tenemos que dar curules y les tenemos que dar el mismo tratamiento a las FARC. No sé cuánta gente más va a caber entonces en el Congreso y cuánta gente más le vamos a tener que dar las mismas prebendas que se le dieron a las FARC. Bueno, gracias Carlos por tu respuesta. ¿Seguimos con Inter Pranto? ¿Qué es la paz? La paz es que las causas que abocan a la guerra sean resueltas. O sea, la paz no es una negociación. Incluso esto no fue una negociación de paz. El nombre de esto es para la terminación del conflicto, acuerdo para la terminación del conflicto entre el Estado y las FARC. Y ahí hay un reconocimiento de que ese proceso no es el proceso de paz, pero sí es un proceso que aclimata la posibilidad de la paz. Además, cuando esto se firmó, el país vivió un momento de sanación. Vive un momento de sanación en muchos aspectos. El que, por ejemplo, esté funcionando la comisión de la verdad que revela, como parte de ese acuerdo, estas cosas que son inocultables. O sea, por más que metan la cabeza como la destrucen la tierra para desconocer que acá ha habido una violencia estatal, institucional. Ella existe y está aprobada. Por más que se quiera desconocer que en este país se ha concentrado la tendencia de la tierra gracias a una violencia sistemática, lo muestran las cifras de concentración de la tierra en este país. Por más que se quiera desconocer eso, las evidencias están ahí. Pero cuando uno dice esto, uno no dice esto para alentar la guerra, uno dice esto para que miremos dónde están los problemas que hay que resolver para avanzar en la construcción de la paz. Esto es para eliminar las causas que conducen a una guerra. Entonces, si uno quiere la paz, tiene que buscar abolir las causas que conducen a la guerra y esas causas desde luego pasan. Resolver eso pasan necesariamente por arreglos de paz, arreglos políticos con aquellos que han optado por la vía de las armas y aquellos que de alguna manera se salen de los marcos institucionales, que es a donde queremos que el país retorne para avanzar en una reconciliación profunda.